Rompieron el vidrio y se robaron una tablet y un celular de una librería que está ubicada en Francia, en su intersección con Salvador Caputo. Los dos delincuentes fueron detenidos e incluso recuperaron los robados. Sí, a las dos y media de la mañana entraron o rompieron la vidriera, la última vidriera, y entró alguien, parece que una persona, y bueno, entraron acá y robaron de un cajón una tablet y un celular. Y bueno, se fueron. La policía, como nosotros estamos monitoreados con sistemas de alarma con la policía, le avisaron rápidamente y se ve que alguno vio algo sospechoso y los agarraron en el norte, no sé bien qué barrio. Así que bueno, recién pude ir, ya recuperé el celular y la tablet y bueno, ahora a reparar el vidrio. Claro, más allá de lo bueno, digamos, que recuperaste lo que te habían robado, el tema del vidrio. Sí, sí, el vidrio y bueno, y pasar toda la noche acá adentro porque, bueno, uno tiene que quedarse, porque queda abierto el negocio. Así que bueno, otra vez. Hace 10 días habían sufrido un hecho similar y ahora la propietaria de la librería está pensando en la posibilidad de enrejar el negocio. Está ocurriendo mucho, dos, tres de la mañana, muchos negocios han entrado a robar, de la misma forma, así rompiendo vidrios. A nosotros hace 10 días nos rompieron la otra vidriera, no alcanzaron a ingresar, pero otro vidrio roto y hace un mes trataron de romper todas las vidrieras porque estaban todas marcadas con piedra, pero no las pudieron romper. Así que bueno, ahora estoy viendo para poner rejas. ¿No te queda otra? Siempre me negué porque bueno, queda feo para la vidriera y bueno, pero por lo menos una tranquilidad para no tener que quedarse de noche.